Bienvenidos a todos, hoy vamos a dibujar nuestra primera animación para una aventura gráfica en Promotion NG. Antes de empezar a dibujar, lo primero que necesito son referencias para el tamaño de mi personaje. Para ello abro mi videojuego y vemos como Oscar al moverse se escala en tamaño por la pantalla, así que como lo que quiero es dibujarlo cogiendo este paquete de la mesa, lo voy a posicionar delante para ver su tamaño y hacer una captura de pantalla. Y ahora regreso a Promotion y vamos a crear un proyecto para hacer una animación, que lo vamos a recordar rápidamente, el cual en Type tendremos que seleccionar entre Image or Animation y le damos a OK. Y como hemos visto en el anterior tutorial, aquí podemos crear unos cuantos frames en blanco para poder dibujar nuestras animaciones. Y el otro detalle importante será obtener capas de animación. Recordamos que si le damos aquí podemos crear una capa de animación, que son las que acabamos de ver y utilizar. Por otro lado, si le damos a este símbolo más, vemos que tenemos las Static Image Layer, en las cuales lo que dibujemos no podrá ser animado. Si queréis saber más de este tema, tanto en el tutorial número 3 como en el tutorial número 22, encontraréis toda la información. Y el siguiente consejo que os voy a dar es dibujar todas las animaciones sobre el proyecto donde habéis dibujado el background. De esta manera, me garantizo que todo encaje perfectamente y poder revisar todas las acciones creadas en este escenario. Indudablemente, será una buena idea, antes de empezar, hacer una copia de seguridad del proyecto, e ir activando los candados de seguridad para no modificar nada de lo que ya tengamos creado. Y a continuación, crear grupos en las que separemos cada animación para tenerlas bien organizadas y a la hora de exportarlas, facilitarnos el trabajo. Así que comenzamos con la animación y vemos que ya tengo creada una carpeta para la acción de recoger el paquete y vemos que ya tengo dos capas, una es la que es el paquete y otra es una sombra que está justo por encima. Voy a añadir una capa por encima para poner una referencia de mi personaje y aparte lo voy a guardar aquí abajo para poder reutilizarlo. Y ahora también voy a añadir la capa donde lo voy a animar, que va a ser, por ejemplo, justo encima de esta del paquete. Y a continuación voy a cargar la imagen de referencia que hemos hecho al principio. Me voy a fijar muy bien desde dónde empieza y voy a crear unas líneas de referencia. Y ahora voy a reposicionar al personaje y lo voy a reescalar con la tecla Shift más el más del teclado. Y ahora voy a sacar la postura fase y con el típico muñequito de palito voy a ir creando la animación. Y para esto será maravilloso activar nuestro Lightable Setting, el cual nos va a ayudar a crear animaciones. Si le damos a esta bombilla que tenemos aquí, automáticamente cuando pasemos de frame vemos cómo ha aparecido esta silueta verde marcándome dónde estaba la posición del frame anterior. Y sus controles están justo aquí en este botón, en el cual podemos ver rápidamente que se iluminen los frames anteriores y cuántos queremos que se iluminen y los frames que se van a ver por delante, es decir, las acciones que van después del frame seleccionado. A izquierda y derecha tenemos para elegir en el color en el que queremos que se vea y aquí en el centro tenemos estas tres opciones, la cual es una para activar que solo se vea esta transparencia o Onion Skin solo en los keyframes que se vea solo al rango que limitemos de frame que estemos reproduciendo o que en lugar de crear una mancha verde simplemente tiña de verde el contenido del frame. Yo voy a desactivar que no se vean los frames posteriores porque no me interesa y voy a proseguir, así que voy marcando mis posiciones poquito a poco y después con mi imagen de referencia la voy reutilizando para poder avanzar un poco más rápido. También esta primera parte pues las poses son un poco toscas y el dibujo no es perfecto pero si algo tienen bueno las animaciones es que no necesitas dibujarlo todo perfecto ya que después en el tiempo en el que se van a ver no vamos a percibir todos esos errores. Otra cosa que he hecho ha sido crear una capa aparte para los brazos ya que el cuerpo como va a estar estático durante una gran parte del tiempo sin moverse así me ahorro el tener que redibujarlo varias veces y las pequeñas animaciones que me surjan o correcciones las voy metiendo en la capa de los brazos. Aunque eso no quita que aún tengo que mejorar y desarrollar mejor mi técnica pero bueno poquito a poco lo vamos consiguiendo. Y según lo voy teniendo más claro como veis ya voy refinando un poco más el diseño y mejorando aquellas partes en las que veo los errores. Para esto os recomiendo dejar de ver durante unos instantes vuestra animación salir de la habitación, relajar la vista y volver y veréis todos esos fallos mucho más claros. Y en esta parte estaba probando distintas formas de cómo hacer esa parte en la que estira el pantalón como os pasará a ustedes hay muchas cosas que nunca he dibujado en mi vida y las tengo que experimentar hasta que doy con una forma que me parece agradable a la vista. Y algo que tengo cuidado al final de las animaciones es revisarlas muy bien cambiando el background poniendo a lo mejor un color claro o un oscuro para asegurarme que no me he dejado ningún píxel dibujado en alguna parte o alguna mancha que haya quedado camuflada con los colores del background. Y terminada la animación lo primero que voy a hacer es borrar este primer frame con esta postura de reposo y la postura de reposo final. ¿Por qué? Porque cuando en vuestro juego vuestro personaje llegue caminando a este punto por ejemplo para recoger el paquete va a suceder que este personaje no está a lo mejor perfectamente igual dibujado y en la misma posición. Así que lo que va a pasar es que cuando lleguemos a este primer frame de la animación va a haber un pequeño saltito de nuestro personaje por este motivo. Así que cuando exportéis vuestras animaciones hacerlas ya directamente con un primer movimiento iniciado. De esta forma el cambio no será perceptible a la vista y simplemente aparecerá ya el muñeco del estado de reposo a la acción directamente. Así que borro este frame y me voy al último y aquí igual siempre antes de retornar a la posición de reposo dibujo a mi personaje en una postura que tenga un cambio y así ya cuando salta la de reposo no se notará que no coinciden perfectamente. Genial, estupendo. Y ahora que he terminado la animación vamos a pasar a exportarla. Así que voy a avanzar hasta encontrar dónde termina mi animación en el frame número 8 y ahora desde el 2 con la tecla Shift presionada y vemos cómo aparece enmarcado con este color. Lo siguiente va a ser seleccionar las capas que quiero que integren mi animación. En este caso como lo hemos separado es fácil quiero esta capa de Shadow que la marco con Control los brazos Oscar y el paquete. Y ahora nos vamos a File y vamos a ver dos formatos para exportar nuestra animación. Le damos a Guardar animación como y buscamos la ruta donde queremos que esto se guarde. Escribimos un nombre para el archivo y ahora el formato en el que lo voy a exportar es en PNG Sprite Sheet PNG 2432. Esto nos va a crear un Sprite Sheet que es una imagen que contiene todos los movimientos de la animación. Los Sprite Sheet se utilizan comúnmente en el desarrollo de videojuegos para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la representación gráfica. Al agrupar múltiples Sprite en una sola imagen se reduce la necesidad de carga y renderizar cada imagen de forma individual lo que puede ahorrar recursos de memoria y aumentar la velocidad de renderización en aplicaciones interactivas. Y además en este formato va a conservar todos los colores que se han creado en mi proyecto y las transparencias. Le doy a Guardar y ahora lo primero es definir qué frame queremos que integre en mi animación. Son estos que están aquí señalados así que le vamos a dar a Selection. El tamaño lo voy a dejar en el original que corresponde con la misma resolución en el que estoy trabajando en mi videojuego y le doy a OK. Y a continuación nos pregunta cuántas filas queremos que integre nuestro Sprite Sheet. En mi caso, con una está bien. Y aquí vemos el resultado en el que tengo todas las imágenes separadas y con todo este espacio alrededor porque es el tamaño que tiene mi proyecto en el cual he exportado esta imagen. Y el otro formato que vamos a ver es cómo exportar esto en una secuencia de imágenes. Los motivos para exportar una secuencia de imágenes principalmente son es que tenemos mayor calidad y control. Cada cuadro se mantiene en una máxima calidad útil para proyectos detallados y de alta resolución. Vamos a tener más flexibilidad en la postproducción. nos permite una edición independiente de cuadros, ajustes personalizados, efectos, cambios sin renderizar toda la animación. Vamos a sufrir menos pérdidas de datos. Al no hacer una conversión a formato de vídeo, evitamos la compresión de las imágenes conservando la calidad original de cada cuadro. Y en el caso de daños o pérdidas de archivo, si tenemos un vídeo perdemos toda la información y si tenemos todos los cuadros a lo mejor podemos perder alguno y suplirlos con otros. Para ello nos veremos aquí a File, Animación y le damos a Save Single Image. Y en esta ventana ahora vamos a encontrar este nuevo espacio. En primer lugar tendremos que definir dónde queremos guardar estas imágenes. Después le daremos un nombre que aparecerá al principio de cada imagen. y opcionalmente podremos indicar cómo queremos que haga la enumeración. A mí siempre me gusta poner 0, 0, 0. Y abajo volvemos a configurar en qué formato queremos exportarlo. Y le damos a OK. Y finalmente vemos cómo tenemos nuestras imágenes separadas una por una. Ya solo me queda integrarlo en el videojuego y ver si funciona bien. Así que si te ha parecido útil esta información te agradezco un me gusta que si tienes alguna duda no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion y sin más que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.